Dígale hola a la cámara Vamos a recorrer estas callecitas Haciendo un video de recuerdo Andamos ya en estos últimos días De abril Vamos a recorrer y vamos a llegar a lo que corresponde La iglesia Que celebra la fiesta El 12 de diciembre Esa es la Virgencita de Guadalupe Llegando ya la puerta Y vamos a ver Si podemos ingresar Aquí Vamos a ver Ah ya estuvo Vamos a hacer una Un video de la fachada De la iglesia De esta comunidad Vámonos centro Estas campanas De sus historias Las campanas principales Años de Dice la campana grande 800 91 93 No distingo bien bien Ah mira Me encontro oscurito aquí Pasemos Ahora grabarles esta hermosa iglesia Comunidad De los reyes Al fondo Que es el altarcito Que es el altarcito Estamos compartiendo un video más O nos dimos una chancita De llegar aquí Ahí estamos Saludos a toda la gente De esta comunidad De los reyes Todas las personas Comunidades Que conozco por acá Saludos a esa gente La iglesia Fundada pues yo En 1800 Y febrero Que informar más adelante Para poder tener un pequeño dato Más Sobre aquí A ver ese lugar Este es un nombre especial Ahorita digamos Se sube el mariachi A tocar Los días de celebración De estas comunidades Ven nomás Esa rueda Son puros cuernos De venado Tenemos Lo hacen De candeleros Creo Que sería Nos pedimos Con este bello Paisaje Cuanta historia La verdad En estos lugares Saludos familia Y pues seguiremos Poco a poco Reuniendo más Comunidades Más localidades Más paisajes Más Cosas Y todo lo que Tengamos a la mano Saluditos Desde por acá Los Reyes Jalisco